A todas las personas que están en este momento conectadas, bienvenidos. Esta es la apertura oficial de nuestro evento académico insignia. Es nuestro décimo congreso regional y tercero internacional Nacianceno Valencia. Aunque el inicio lo estamos haciendo de esta manera virtual, después de todo lo que ha sido la pandemia y todo, pues esos momentos tan particulares que vivimos, vamos a volver a la presencialidad. Vamos a tener un evento que no teníamos de manera presencial hace cuatro años. Eso nos pone muy contentos, nos alegra mucho. Por eso, esta noche es para mí un honor presentar al expositor que va a estar con nosotros, pero antes de darle a él la bienvenida, agradecer a todas las personas que hacen esto posible, al staff de SADEA, a los miembros de la Junta Directiva, a todos ustedes, los asociados de SADEA, a las personas que llegaron invitadas a esta actividad, pues bienvenidos. Y yo como presidente de la Junta Directiva, quiero darles a todos un agradecimiento por creer, no solo en lo que estamos haciendo esta noche, sino en creer a la apuesta de estos años tan difíciles de la pandemia, de habernos mantenido en la virtualidad, de no estarnos viendo y aún así seguir creyendo en la educación de calidad, en mantener los contactos como gremio y en permitir que hubiéramos salido fortalecidos de toda esta experiencia que fue el COVID-19 y todas las situaciones humanas y profesionales que nos trajo. Esta actividad probablemente no sería posible y se lo quiero agradecer de corazón y tomarme un espacio para decirle a la doctora Susana Arango, muchísimas gracias Susana por hacer esta actividad posible. Susana es médica de la Universidad CES, ella es una mujer manizalita que se formó en la ciudad de Medellín, que ahorita está en Minneapolis, trabajando con el doctor Perry, con una comunidad muy interesante de anestesiólogos que están cambiando muchos paradigmas en educación, en anestesia. Susana fue el puente con el doctor Jordi Perry, fue la persona que lo entusiasmó, que le contó quiénes éramos nosotros. Susana estuvo por aquí en agosto cuando hicimos nuestro taller, el curso, el primer curso internacional de SADEA Pocus. Vio lo que estábamos haciendo, vio el esfuerzo que la Junta Directiva está haciendo por seguir creciendo académicamente y desde el punto de vista científico y pues invitó al doctor, quien de la manera más amable y diferente posible, quiso vincularse esta noche y abrir desde el punto más alto posible un evento que para nosotros es un orgullo. Es como les dije ahorita nuestro evento insignia, entonces de verdad a Susana por hacerlo posible y les quiero entonces presentar al doctor Jordi Perry, el doctor es anestesiólogo, profesor asociado de anestesiología, es anestesiólogo cardiotorácico en la Universidad de Minnesota, en el University of Minnesota Medical Center. El doctor hizo su residencia en anestesiología y su fellow en anestesia cardiotorácica en Harvard Medical School. Su hospital base fue el Brickman and Women Hospital en Boston. Después de esto él hizo... Repíteme, repíteme ese hospital, un poquito más despacio ahí doctor. Brickman and Women's Hospital. Muy bien, adelante. Luego de su formación como anestesiólogo hizo un master's degree en investigación clínica y una vez en 2009 termina como toda su formación, se desplaza de Boston hacia Minneapolis, donde se une al Instituto del Corazón de Minneapolis en Minnesota y empieza todo su trabajo como anestesiólogo. Anestesiólogo dedicado a la parte académica y a la docencia. En 2018 se convierte en el jefe de programa de anestesia cardiotorácica en el adulto y el director del Departamento de Anestesiología de la Universidad de Minnesota. Entonces pienso pues que esta noche estamos ante una persona que ha dedicado los últimos años de su vida a formarse y a formar. Tiene yo pienso que todos los pergaminos para hablarnos de una cosa muy importante. Aquí esta noche estamos conectados personas que somos formadores y personas que están en formación. Y yo pienso que el reto es seguir mejorando, seguir aprendiendo, tomar los ejemplos positivos y pues qué mejor manera que empezar un congreso académico tan importante para nosotros de tantos días y con una temática tan interesante que abriéndonos el espacio para tener nuevos conceptos y para tener nuevos horizontes en lo que es la educación en anestesia. En nombre de la sociedad antioqueña de anestesiología de Colombia, de Antioquia y de Medellín, al doctor Perry, un agradecimiento gigantesco. Bienvenido a nuestra sociedad. Adelante y muy, muy agradecidos por su presencia esta noche con nosotros. Gracias por su presencia. Es un honor cuando me invitaron. Siento el orgullo, siento el honor de estar aquí, siento la estatura del evento y veo el esfuerzo que hicieron en COVID y poder hablar con ustedes sobre algo tan importante como esto. Para mí es un honor verdadero. Voy a hablar con ustedes sobre mejorar la educación sobre anestesia, pero más importante la educación en general científica, médica y anestesia. Mi meta es que tengamos una discusión abierta sobre cómo podemos satisfacer al aprendiz y el lugar de al revés. Hay cierta disrupción. Tenemos que enfocarnos en el aprendiz, en quien aprende, no tanto desde la docencia. Ya vengo más como un colega que como un experto. Te agradezco las palabras tan halagüeñas, pero no tengo entrenamiento formal en educación, como muchos de ustedes que son docentes entrenados. Yo soy médico, soy profesor, pero empírico en la ciencia de la enseñanza. El espacio que nos encontramos es difícil aprender en estos entornos médicos y científicos y hospitalarios. Por los próximos 30 minutos voy a contarles mi historia y espero poder tener una discusión abierta con ustedes sobre el tema. Muy bien. Y más preámbulo. Tengo tres partes importantes, tres módulos. Quiero primero darles un poco de contexto. No va a ser nada muy nuevo. Vamos a hablar sobre cómo este continuo desde novato hasta volvernos un experto en anestesia. Todo esto es una trayectoria. Desde ser un novato primíparo hasta lograr esa estatura de experto con cierto lenguaje para que compartamos la conversación. Y luego hablar de un marco que es bien importante. Un marco en el cual ubicar esa trayectoria, ese trasegar de nuestra evolución. Hay muchos. Este es uno que me gusta mucho. Este marco que nos va a ayudar a evolucionar y se basa en investigación, se basa en aprendizaje y es un cimiento sólido para que desarrollemos esta conversación. Y luego quiero hablar de cómo podemos en la Universidad de Minnesota tratamos de hacer disrupción, de cambiar paradigmas de aprendizaje. Porque hay muchas cosas que están pasando con simulación, simulaciones. Yo estuve, yo fui, cuando yo fui residente, me dieron, me dieron, me dieron un, 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 un pager y tenía que empezar a, nos daban ese busca a personas. Y esperaba, pero hay mucho, mucha, mucha tecnología y muchos procesos adicionales que nos ayudan hoy y hay que aprovecharlos. Entonces, empecemos por el principio con el lenguaje. Cuando empezamos anestesia, cuando empezamos cualquier campo, yo creo que la meta inicial es ser expertos. ¿Y qué significa ser experto? Considerarnos expertos. Bueno, hay probablemente cuatro componentes. Primero, los expertos tienen conocimiento organizado. O sea, no pensamos idiosincráticamente, sino que para cada situación en que nos encontramos, nos reaccionamos aislados del contexto. Tenemos un entendimiento de ciertos patrones que pasan en la sala de operaciones y cierta base de conocimiento sólida y distilamos ese conocimiento para dar esa respuesta estructurada. Tenemos un profundo entendimiento de lo que estamos haciendo y cómo lo hacemos. No simplemente recordamos como una maquinita cómo fue el último evento, sino que tenemos un profundo conocimiento. Y tercero, hay reconocimiento de patrones y estratificación de patrones. Una vez tenemos estado ese conocimiento y entendimiento, empezamos a reconocer patrones que ocurren para que cuando pasa X, 80% de las veces Y ocurre. Tenemos esas causas y efectos que empezamos a incorporarlos y a inculcarlos en nuestro ADN. Y finalmente, tenemos estrategias y formulación de estrategia. Cuando X ocurre y Y ocurre, vamos a hacer Z. Se va decantando, digamos, el patrón estratégico de una manera sistemática y rápida. Entendemos también las desviaciones donde actuamos de manera diferente. Entonces, con todo esto en mente, con esta trayectoria, con este continuo, no es algo que es nuevo para ustedes, pero me gusta empezar con este contexto. Pasamos del novato al experto. El novato, cuando llegamos a la sala de operaciones, éramos residentes, estamos en nuestro fellow, que en cada situación es nueva. Es un nuevo esquema. Es un nuevo esquema para nosotros y hay soluciones separadas para cada uno de estos esquemas. Al empezar a construir estas habilidades y conocimiento, empezamos a entender los fusimientos, los fundamentos y empezamos a reconocer patrones. Y este reconocimiento de patrones se convierte ya en estrategias de implementación de tareas. Cuando reconocemos algo, hacemos otra cosa. Y finalmente, como expertos, tenemos cierta perspectiva profunda y perspectiva de percepción. Ustedes sentirán muchos que ya tienen ese punto. Cuando llegan a la sala de operación, tienen un sentido de lo que está pasando y va a pasar. Y es un sentimiento maravilloso llegar a este punto, pero también es algo interesante porque, al menos para mí, les confieso, a veces cuando un novato hace preguntas, hace las preguntas clave. Y casi no siempre puedo describir lo que estoy haciendo. Digamos, lo sé, sé qué va a pasar de una manera y reacciono, pero se vuelve casi un reto de hacer ese puente para aquellos que son muy buenos educadores y docentes. Esa es la brecha que tenemos que cerrar, ese puente de conocimiento, de transferencia, de conocimiento, de poder transferirle al novato lo que tenemos en la mente y lo que estamos sintiendo y lo que estamos anticipando. A veces los novatos no lo entienden y quieren saber y preguntan, ¿por qué hizo eso, doctor? ¿Por qué hizo lo otro? Hacen preguntas que son incontestables, pero la idea es poderlas contestar desde la educabilidad y la educación. O sea, hemos hecho mucha investigación clínica y no sabemos dónde encontramos estas brechas en investigación clínica. Y este es un gran motivador para seguir continuando este trabajo de mejorar el aprendizaje y la educación médica en el futuro. Entonces, encima de todo esto queremos hablar del marco, digamos, el marco, digamos, espero que eso les ayude a conceptualizar esta conversación. Muy bien. Y nos permita tener un lenguaje y podernos comunicar, que ustedes se puedan comunicar mejor. Este entorno de aprendizaje efectivo tiene tres componentes. Estos tres componentes, todos están contenidos en lo que llamamos la comunidad de aprendizaje, la comunidad. Entonces, primero, las tres componentes son el aprendiz, el conocimiento y evaluación, el entorno de evaluación. Y cada uno de estos están centrados, están al centro de un entorno más grande aún, que es una comunidad. Y es imperativo que cuando un aprendiz entre a cierto entorno, que el educador sepa tanto sobre ese aprendiz como sea posible. Necesitamos información de contexto, de antecedentes, de cuánto saben ya, de cuáles son sus bases, sus perfiles, sus actitudes, sus habilidades, sus intereses. Es muy importante las actitudes, inclusive ir hasta el tema social y valores culturales que afecta, afecta. Inclusive en Estados Unidos, obviamente hay muchos valores diferentes en diferentes estados y comunidades y etnias que a veces pueden tener una tensión. Entonces, ambas partes tienen que entender muy bien, el educando y el educador. Y esto es bien importante si el aprendiz, pretendemos que pase de novato a pasar a un super experto, pasando por los fundamentos y volverse un experto. La parte de conocimiento siempre es importante, obviamente. El conocimiento que estamos tratando de impartir tiene que ser muy enfocado, súper enfocado. Yo soy culpable, confieso, de que un residente, a veces llega un residente y simplemente dejarlos observar nomás. Eso está bien con las primeras veces, pero hay mucho, mucho que está pasando en la sala de operaciones que, digamos, sin un enfoco es difícil aprender algo. Así que, y luego, eso tiene que pasar. Si un aprendiz va a pasar de los cimientos a reconocimiento de patrones, el contenido tiene que ser riguroso y muy bien enfocado. La parte de la evaluación, que es la última en este entorno, significa que la retroalimentación tiene que ser casi continua, casi continua. Seguramente también formativa, es decir, como mínimo diaria, podría, uno de los mejores educadores dan incluso retroalimentación de momento a momento. En la universidad recibimos retroalimentación de pronto casi una vez por semestre. Un examen y luego, en mi caso era, en mi caso, inclusive desde antes, desde el bachillerato. Cuando ya le llegaba a uno en la denominación de calificación americana, que es C, que es, digamos, como la mínima para pasar, pero cuando ya sacas una C, o en el caso nuestro, un 2 o un 3, sería, ya es muy tarde, porque te la da muy tarde en la retroalimentación. Entonces, yo aprendí la importancia de la retroalimentación. Y uno aprende repitiendo y repitiendo y repitiendo para que se vuelva memoria de músculo. Hoy estamos haciendo un mejor trabajo que la gente, darle a la gente el espacio y el tiempo para que reflexione y mejore sobre lo que pasó y se corrija. Y pueda, más realmente, tener una comprensión fundamental de lo que está pasando realmente. Esa es una parte súper importante de pasar de novato e ir evolucionando a experto. Distinto a las formas tradicionales de educación, que era repetición y repetición y repetición nomás. Pero en la comunidad, la comunidad es lo que contiene, es donde están los tres componentes, es ese contenedor. Y digamos, es algo que estamos tratando de, donde queremos crear más disrupción como sociedad. Estamos haciéndolo un poco en Minnesota, pero muchos de nosotros, de ustedes, cuando pensamos en educar, estamos sintonizados con la comunidad, el ambiente y el entorno en el que estamos enseñando. Entonces, en esta comunidad, es muy importante que el aprendizaje sea una prioridad. Y voy a repetir y repetir que la sala de operaciones no es, puede que no sea esa comunidad, porque nos han enseñado que en la sala de operaciones, digamos, lo principal foco es el paciente. Entonces, no podemos tener más de una prioridad, que es el paciente. Si es el paciente, entonces no es el aprendizaje en ese momento. Entonces, hay otros lugares y espacios donde podemos volver al aprendizaje una prioridad. En la sala de operaciones es el paciente. Ahora, debe haber participación de ambos lados, activa, constructiva, a veces, entre diferentes disciplinas, entre el cirujano, el anestesiólogo. En mi caso, también tenemos profusión en el entorno cardíaco. Deben haber una multidisciplinariedad y disciplinas que interactúan. Y lo que no somos muy buenos todos es adoptar esa idea de que los errores son la forma. Pero con esto último que digo, entendiendo la idea también de que en la sala de operaciones no es el mejor lugar para aprender, porque no se permiten tantos errores en la sala de operaciones. Muy bien. Ahora combinemos los dos conceptos. Este continuo desde novato a experto con este marco. Y la manera en que lo veo, hoy en día, obviamente, este es un tema de gran controversia. Puede que uno aplique en todas partes, en todas las instancias. Pero yo diría que, principalmente, como experto, no hay, no hay, no hay, digamos, no hay un centro único. No hay un centro único. Digamos, dedico todo mi tiempo aprendiendo en la sala. Yo aprendo mucho en la sala de operaciones y vengo a conferencias como esta. Dedico mucho tiempo en el teléfono, todo el tiempo aprendiendo con colegas, pero principalmente aprendo en la sala de operaciones como aprendiz individual. Y en la otra dirección, hacia el novato, cuando ya tenemos claras las bases y los fundamentos de los patrones, yo diría que el centro, cuando digo, cuando digo, es centrarse en el aprendiz, en el conocimiento y la evaluación, ya está menos en el centro y ya se va yendo hacia la periferia, hasta la sala de operaciones. Y, obviamente, y aun cuando nosotros, en muchas instancias, hemos dejado de lado el aprendizaje, en la sala de operaciones, tenemos mucho aprendizaje ocurre de manera espontánea en la sala de operaciones. Y el centro de aprendiz, conocimiento y evaluación, hay parte de ello, pero es muy variable y tenemos mucho camino que trasladar y estandarizar el tipo y forma de aprendizaje en la sala para educar a nuestros novatos. Muy bien, aterrizando un poco todos estos conceptos, profundicemos cómo pasamos de novato a los fundamentos, a la base, ahí empezamos en la universidad a trabajar en esto, la idea detrás de aprovechar una donación importante que se nos dio para crear unas plataformas sobre las cuales pudiésemos lograr que los novatos, desde las fases muy primíparas, donde todavía están pensando idiosincráticamente, allá empezar a dejarse ese pensamiento idiosincrático y basarse en los, y llegar a los fundamentos para llegar a reconocimiento de patrones, popular estrategias, y si podemos, y para quien probablemente vamos a tener un premio Nobel el que logre dominar este tema, pero vamos a empezar, digamos, con la parte fácil, que es la parte inicial. Nosotros necesitamos maximizar el centrarse fuera de la sala de operaciones, cómo tratamos el aprendiz, cómo maximizamos la retroalimentación y la evaluación y la base de conocimiento, y tenemos que hacerlo fuera de la sala de operaciones, explorando oportunidades de cómo hacerlo fuera de la sala de operaciones, y antes de la sala, porque fuera de la sala de operaciones, donde está la comunidad, tenemos que hacer que el aprendizaje sea la máxima prioridad, porque adoptar, abrazar esos errores, porque en la sala de operaciones no los podemos cometer, pero afuera sí, llegar a la verdad, profundizar, y es la comunidad que queremos crear, que sea viva y enérgica, que nos dé retroalimentación inmediata, es decir, en segundos, retroalimentación, y activamente dar tiempo para reflexionar y revisar antes y repetir el ciclo, ¿no es cierto? En esta comunidad sabemos que podemos ser muy rigurosos, podemos tener contenido muy enfocado, dependiendo de qué desarrollemos. Muy bien. Pero ahora, bueno, vamos a cambiar un poco de la teoría a la acción, o sea, vamos a hablar del esfuerzo que hemos hecho en la universidad y cómo queremos hacer disrupción y romper paradigmas, y quiero contrastarlo con trabajo increíble que se está haciendo en otros sectores, en otras industrias, en otras áreas, la industria de la aviación, por ejemplo, pero quiero presentarles a los que me están oyendo una peli, un video, póngale mucha atención, no es nada especial en particular, esto lo encontré en YouTube, ustedes lo pueden encontrar también, pero me parece que habla mucho sobre cómo, sobre cómo es una simulación de prioridades para los pilotos. Antes de ver el video, póngale atención, yo creo que podríamos decir que la responsabilidad de un piloto probablemente puede sentirse similares a las que tenemos en la sala de operación. Nos importan los pacientes, a ellos los pasajeros, somos responsables de su vida, el piloto también, por un corto periodo de tiempo de su vida, mientras están en el vuelo o están en la sala de operaciones, el entrenamiento que reciben los pilotos, lo que yo pienso, es una comunidad muy interesante también de la que podemos aprender, es muy distinta a lo como nosotros nos entrenamos, entonces es un videíto muy chévere, yo quiero que le pongan atención, presten atención sobre todo a algunas de las cosas que me sorprendieron a mí, sobre lo limpio, la tecnología que hay para la simulación, pongan atención, adelante. Cada uno de estos simuladores vale 15 millones de dólares, es esto en particular, tiene una serie de actuadores hidráulicos tan, tan realistas que usted siente la vibración, como si el avión estuviera carreteando, todo esto simula muy parecido a lo que estuviese, lo que siente el piloto, los instructores tienen una serie de computadores digitales, que les permiten mirar la posición, el ambiente, crear toda una situación y recrearla como si estuviera en realidad. Pongamos atención. Yo no quiero contrastarlo, es un entorno típico al que estamos acostumbrados nosotros, que es este, invitamos a los novatos a que vengan a aprender en este entorno y es poco amigable, es poco, lo menos, y es poco amigable para ese objetivo de que el residente, y puede ser peligroso, incluso. Entonces, para mostrar algunas cosas, solo algunos detallitos, la máquina de anestesia está acá, miren, con monitores, hay medicamentos acá, hay toda suerte de monitores, toda suerte de señales y signos vitales, yo diría, cientos de señales hay aquí, literalmente, desparramadas por todo el espacio, no están bien organizadas, no hay profundidad y claridad, no hay manera de verlo para un novato y decir, hey, si una cosa es más importante que lo otro, que es prioritario, es un entorno increíblemente estimulante, sí, pero desenfocado, desenfocado. Y yo diría, o sea, como experto o como veo este entorno probablemente muy diferente de lo que lo vería un novato, cuando entra el novato, obviamente, pero es porque yo crecí en este ambiente. Pero miren a lo que me refiero, este es el punto de partida, apenas estamos empezando para crear una verdadera forma de traer al novato a un entorno entendible, digerible y entrenarlo fuera en una simulación antes de que entre acá. Y esto, aquí es donde comienza la historia en la Universidad de Minnesota, donde nosotros decidimos, queríamos crear una plataforma basada en la realidad virtual, que para invitar a los aprendices y entrenadores y docentes para que estuvieran en un entorno seguro, estandarizado, seguro, de entrenamiento totalmente entendible y completo. Antes de entrar a un espacio físico, dedican horas y horas y horas, muchas, muchas horas en este espacio virtual. Cuando digo, digo, los pilotos, mucho más, tienen que volar, miren, un simulador, 200 horas mínimo, mínimo, para despegar en un avión de verdad, y eso que acompañados. Entonces, tengo, no podemos justificar por qué nosotros no tenemos que hacer lo mismo que hacen los pilotos. Y podemos, o estoy seguro que ustedes tienen sus opiniones de por qué, hay limitaciones de presupuesto, etcétera, etcétera. Esa es otra discusión que podemos tener después, pero digamos que esto es una película, y tomamos un extracto de la película, esto es una aplicación que nosotros hicimos, tomamos, tuvimos 360 fotos de 360 grados, este es un, en la universidad, este es una sala cardíaca, vemos todos los aparatos que queremos, para que los que queremos crear plataformas, incluyendo ventilación, gestión de dosificación de farmacología, farmacología, patofisiología, anatomía, etcétera, lo que se puedan imaginar. La imagen vale más que mil palabras, puede navegar, uno puede navegar, por cualquier dirección, muy intuitivo, uno puede meterse, puede caminar, esta es la zona de anestesia, miren acá, aquí tenemos el ventilador, los ventadores, obviamente aquí tenemos el PEMTI, ventilación, ventilación, medicamentos, bueno, y como somos, estamos entrenados en el, somos cardíacos, anestesiólogos, queríamos empezar obviamente educando con el tema de cardioanestesiología, y con todo el tema que es tan vital, el eco, con eco, esta es la máquina de eco, que todos ustedes conocen, bueno, vamos a darle una miradita más profunda, decidimos que podíamos desarrollar tres plataformas realmente, no una, sino tres, con tres modos, por así decirlo, utilizando, utilizando corazones muy realistas, impresos en 3D, tenemos impresoras 3D, utilizamos rendering y rendición en 3D, trabajando diligentemente para crear un entorno en realidad virtual, donde puedan aprender a hacer ecocardiología de una manera muy veraz, nos va a llevar por cada una, paso a paso, y les voy a dar un poquito de un abrebocas de cada una de ellas. Muy bien, la educación tiene que, una educación precisa empieza con información precisa, que Paul Liasso es uno de los líderes, tiene un doctorado y nos lleva liderando esto hace muchos años, y él reanima corazones humanos, reanimación, y luego podemos, y luego utilizamos MRI, CT y endoscopia para poder ver anatomía de superficies, y miren aquí, aquí tenemos la válvula mitral, y este es, y la parte, la profundidad que nos ha dado Paul ha sido extraordinaria, estamos apalancando toda esta administración del doctor Paul para crear este entorno que queremos tener para los, para los novatos y los aprendices. Los que estén más interesados, por favor, tomen ese QR, esa QR, si no después en la, en la, en la asociación les dan acceso a este QR, pero traten de tomarlo si están interesados en seguir investigando. Si no les interesa esta plataforma, es interesante ver qué están haciendo para aprender un poco. Tomamos estos corazones reanimados, ahí está el QR, para los que lo quieran ir tomando, o tomen la fotico, y después lo hacen, y creamos entonces estas, hacemos un rendering en tres dimensiones, para que nos dé un corazón muy, muy fidedigno, que nos da todo este enfoque muy, muy fiel al órgano cardíaco. Muy bien, y, y entonces las primeras, los primeros, muchos sabrán sobre los fundamentos de, o sea, las imágenes que recomendaba la ASE, que eran de dos dimensiones, mirenla, y mire, creamos imágenes de tres dimensiones, mucho más exigente, mucho, a la derecha las vemos, vemos 3D, el rendering de 3D, de lo que recomendaba la ASE, que eran dos dimensiones, ya que ha mejorado muchísimo, ya casi que uno puede diseccionar lo que, la imagen, cómo debería ser la imagen, que hay tras la imagen, y que está al frente de la imagen, tras, entro, y tenemos la fortuna de tener esa tecnología para los residentes y los fielos. Esta es una mirada un poco más cercana a los que están familiarizados con eco. Esta es el eje aórtico largo, ¿cierto? Este es el ventrículo izquierdo, y en el otro lado, este es simplemente la imagen espejo de lo que está al otro lado. Y octagonal, tenemos la salida de entrada del ventrículo derecho, del ventricular derecha, aquí, y de la válvula pulmonar por aquí, me van siguiendo, la válvula órtica, me van siguiendo, por favor, el cursor, el rojito. Entonces, podemos usar esto en tiempo real, miren ahí, tal cual, mirando la pantalla, mirando el 3D de izquierda a derecha, tenemos el eje corto transgástrico, el eje aórtico largo, y la cuarta cámara. Tenemos, bueno, cirugía mitral, obviamente, es una subespecialidad de mucha filigrana, pero pasar de dibujos de dos dimensiones a tres dimensiones con impresión 3D es un salto cuántico con los músculos, con todos los detalles, con la habilidad de aprender cómo evaluar una válvula mitral en tres dimensiones es otra cosa. Eso cambió la manera en que hablamos de esta cirugía mitral de una manera mucho más avanzada. Ahora, estos son todos renderings de 3D o renderings digitales o a la izquierda vemos la anatomía coronaria embebido, vemos todo el complejo de válvulas, el doctor Arango ha quitado las palas y lo que ven a la izquierda, vemos el complejo de válvulas. Y para entender cómo las cuatro válvulas se relacionan entre sí, es muy, muy importante. Y para entender la patología y para que esté claro para el cardiólogo y mirar toda esta anatomía coronaria. Estas son cortes transversales de anatomía de altísima resolución. Podemos ver, este es el eje largo, vemos el atrium izquierdo, vamos al otro lado, me van siguiendo, vamos siguiendo el cursor. Esto lo hacemos para reforzar el aprendizaje, para reforzar de los modelos 3D, que es una herramienta extraordinaria en el estudiante. Tener este modelo, reforzamos esa base de conocimiento y pueden ir al computador y mirarlo en tres dimensiones, digamos, seguir aprendiendo y jugando, digamos, con estos modelos. Esto es una escena de realidad virtual, que es la parte final de la plataforma, donde uno puede entrar ahí, escoger patologías, escoger transtoráxico, alguna intervención esofágica, etcétera, una sonda. Los que están familiarizados con estos procedimientos, este recurso toma simulaciones, toma la simulación a otro nivel. Tenemos pleno control, pleno control de la angulación de la sonda. Miren qué tan interesante. Miramos la diferencia entre lo que debería pasar en los campos y los planos con el ultrasonido, con el plano ultrasonido, al igual que cómo se va a ver la pantalla. Entonces podemos chequear y chequear. Al tener la persona, la realidad virtual, digamos, obviamente parece como una película, pero poder hacer esto es algo absolutamente extraordinario. y muchos de nuestros, o sea, lo que solía ser una conferencia de casos en un auditorio, ahora se ha vuelto, todo el mundo tiene su realidad virtual, sus gafas, y cuentan historias de cómo están aprendiendo anatomía aplicada a través de realidad virtual. Hemos creado dos tipos de experiencias. Hay un usuario, un usuario único, de alguien que quiere practicar solito y experiencia multiusuario, que cada vez personas de cualquier parte del mundo se pueden reunir y pueden interactuar y compartir el entorno virtual y la experiencia educativa de manera colectiva. Miren, este proyecto me parece como Septim Priming, extraordinario. Miren, están ahí, miren el Apex del Limbus y está probablemente, originalmente, era un foramen y hubo una insuficiencia clara del Septim Priming. Está en la localización que lo veríamos en el vale del foramen. No, miren qué perfil tan chévere de la válvula pulmonar y del outflow de la salida pulmonar. Estamos traduciendo lo que está diciendo la audiencia en el entorno colectivo multiusuario. Para entonces, de traducción, bueno, para recapitular, se ha sido, poder venir aquí y compartir esto con ustedes. Ha sido para mí realmente algo muy importante, alguna oportunidad maravillosa para empezar a conectarme con ustedes y generar red con ustedes y abrir esta conferencia que nos parece muy importante con este tema. Me cuenta mucho de qué se trata esta sociedad y para dónde van ustedes. Sí, todos cuidamos los pacientes y nos importan los pacientes, pero poder enseñar, poder educar es tan importante para, es muy importante para todos nosotros. Estoy muy contento de que sea parte de la conversación. Muchas gracias. Entonces, creo que vamos a abrir lo que hablamos de este continuo, de este continuo. Ahora compartimos el lenguaje, pasamos de novato a los fundamentos, a reconocimiento de patrones, formular estrategias y luego perspectiva profunda. Y yo pienso que es muy importante que tengamos ese lenguaje porque a veces se nos pide, nos pregunta, ¿por qué hizo eso? El novato y no sabemos qué contestar. Esa pregunta viene de un novato, un novato que en un futuro que tiene todavía pensamiento idiosincrático ha puesto a nuestros, a muchos de nosotros que funcionamos totalmente con una perspectiva estructurada. Hablamos de un marco, hay muchos marcos. A mí me gusta enfocarnos en el aprendiz, conocimiento, la evaluación, creando una comunidad que vuelva una prioridad de la aprendizaje es increíblemente importante y hablamos de la Universidad de Minnesota de cómo tratamos de cambiar esquemas y cambiar paradigmas, crear disrupción, donde uno es un residente y va a la sala y que lo haga de manera repetitiva. No, queremos cambiar, queremos que estamos comprometidos para preparar al residente, para preparar al novato de manera que los lleve a los fundamentos rápido para que cuando lleguen a la sala de operaciones empiecen rápido a conocer patrones de esta teía en lugar de empezar a aprender en la sala de operaciones. Muy bien, quiero, nada de esto ocurre solo ni aislado sino el equipo de investigación que son, digamos, unos titanes estos. La doctora Arango sin duda es una médica colombiana extraordinaria que se unió hace un año y ha cambiado honestamente el trabajo que ella ha hecho para crear esto es increíble. No hemos dicho no tengo palabras, es más allá de lo que hubiera esperado, o sea, se dio nuestras expectativas. Probablemente van a leer de ella en los periódicos a medida que avance por el entramiento médico ya va a ser una cuando, pero espero que ella pueda siga su carrera en educación científica y médica porque es extraordinaria. Bueno, los cabolabores estamos empezando a tener más colaboradores desde todo el mundo pero ya tenemos dos instituciones colombianas, estamos felices con la Universidad CES y la Fundación Cardio Infantil de Bogotá. Estoy seguro que vamos a tener más oportunidades de colaboración en Colombia con los médicos colombianos. Les dejo estas palabras finales del doctor Gobari que es el director asociado y su perspectiva sobre por qué es tan importante lo que ustedes están haciendo y lo que podemos hacer juntos. la parte más importante de nuestro entrenamiento es la experiencia en la práctica. No se puede aprender todo de los libros, hay que físicamente cortar el corazón, auscultar para ver cuándo o cuándo lo estamos estudiando. No se puede cortar una persona todas las veces para aprender lo que hay dentro pero el entorno virtual no lo permite de manera repetida y con precisión absoluta que no lo podíamos hacer sin esta tecnología. El corazón humano como sabemos es una estructura muy compleja. Esta tecnología ciertamente me ha permitido a mí y a otros a ganar una mejor comprensión de las estructuras cardíacas y las estructuras anatómicas y significados. Tenemos la habilidad de maniobrar manipular las imágenes para que nos permite un mucho mejor entendimiento de las relaciones espaciales de estas estructuras extraordinarias de realidad virtual que podemos diseccionar un corazón varias veces varias veces volverlo a poner desde el principio y mejorar y evolucionar que nos permite desarrollar al fellow y al practicante un nivel de experiencia nunca antes posible de una manera mucho más rápida que nunca antes. Estoy ganando información valiosísima para la cintrícolis y las particularidades del corazón y los utilizando los controles nos permite ser la sonda convertirnos en la sonda viajar como la sonda entrar a las secciones transversales meternos en el eco meternos en el órgano de una manera nunca antes vista al continuar mi entrenamiento estos recursos han probado ser invaliosísimos mi entendimiento mi compresión de la autonomía cardíaca y las imágenes han mejorado muchísimo utilizando esta tecnología de práctica virtual yo creo realmente que utilizando estos recursos ahora o en el futuro va a ayudarme a mí a mis colegas y a la futura generación de médicos para dar mucho mejor cuidado a los pacientes no importa el nivel de entrenamiento que tengan cuando empiecen a usar esta tecnología estos equipos sé que van a mejorar todo el mundo puede mejorar todo el mundo puede avanzar muy bien muchas gracias entonces espero que me permitan terminar esta conferencia diciendo gracias por esta invitación pero no lo dijo lo dijo en español por eso no le tradujimos gracias lo dijo en español presentación de verdad que nos deja unos retos buenas noches podemos hacer una pregunta al doctor Terry si claro canalla buenas noches le puedes hacer una pregunta hola adelante tienen habilitada la traducción ahí no te estamos escuchando doctor Enrique tienes apagado el micrófono tienes que habilitarlo Terry buenas noches agradeciéndole pues el nombre de mi persona como coordinador académico la sociedad y como miembro de junta directiva de la sociedad su participación esta noche mi pregunta puntual es vos has visto o crees que hay algún cambio en la educación en la enseñanza en el performance de tus fellow o residente antes de la simulación y pre-simulación muchas gracias muy buena muy buena esta es una pregunta fundamental fundamental y una que nos debatimos o sea nosotros venimos y yo vengo de hecho de un background de investigación o de clásico de investigación también me enseñaban que había que tener una diferencia estadísticamente significativa una diferencia estadísticamente significativa en un enlace o resultado ahora como diseñamos estudios educativos o como evaluamos la educación que desenlaces o resultados para poder comparar dos grupos o cohortes y como diseñamos digamos estudios que muestren valor y que demuestren valor ahí digamos es una manera digamos de pensar sobre esto y yo creo que es importante al avanzar y evolucionar el campo de la educación y de la docencia científica tenemos que tener desenlaces que logren la diferencia que hagan la diferencia y hay otra dimensión Enrique para pensar en tu pregunta tan importante y es que ¿cuál es la experiencia del aprendiz? ¿cuál es la experiencia no? Todos aprendemos diferente algunos aprenden mucho mejor de un libro varios o powerpoint y otros aprenden mucho mejor viendo y haciendo y de esta tecnología entonces para responder hay dos ángulos de tu pregunta para abordar la primera parte estamos diseñando estudios Enrique y ya hay algunos que están tratando de replicar digamos utilizar desenlaces y resultados digamos para entender el eco después de haber utilizado la tecnología especialmente al suplementarla y complementarla con maneras tradicionales de enseñanza también está el recall y está la memoria la memorización y cómo y cómo la utilizan y cómo vuelven a conjugar y desplegar el conocimiento a partir de lo aprendido esto o sea nos vamos a demorar o sea si los rando o sea estudios aleatorizados aleatorizados y demás pero inicialmente la universidad de Minnesota obviamente y esto tiene que validarse con este tipo de estudios en otro en otras poblaciones en otras instituciones y universidades tenemos datos preliminares de que hay mejor de entendimiento y desempeño pero todavía son cifras pequeñas no estadísticamente válidas pero 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 lo segundo es más anecdótico pero sí pero pero lo que nos gusta llamar lo que se llaman los datos soft o suaves donde no hay valor P o no hay intervalos de confianza para los que usando una jerga de investigación más más técnica donde le preguntamos a la gente cómo piensas cómo fue la experiencia y la experiencia es muy buena muy muy positiva si esta generación de nuevos médicos y anestesiólogos están muy orientados a los videojuegos ustedes saben todos los hijos de ustedes que están en la universidad son digamos tienen 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 oportunidades de corto plazo de educación no tienen concentración por mucho nosotros nos tocaba sentarnos horas y horas los más viejos que están en la audiencia con un profesor hoy no estos pelados aprenden rapidito o sea en tres minuticos YouTube un video de YouTube y aprenden mucha cantidad entonces ha cambiado el esquema y esto le sirve mucho mejor a esa población Enrique esa nueva generación cuando están jugando con un VR y son muy inmediatamente hay una retrolegión inmediata y pueden corregir inmediatamente aprender de manera inmediata como si estuvieran un videojuego entonces doctor Enrique que puedo decirte esto es estimulante los resultados que estamos empezando a tener tenemos datos preliminares que sugieren que hay mejor desempeño y que vamos en buen camino pero no tenemos todavía información definitiva no tenemos todavía valores pero investigación definitiva sobre otra manera de cuantificar el valor de eso todavía muy buena pregunta espero que eso conteste tu pregunta doctor Enrique muy clara la respuesta sí sí muy interesante pero es muy importante eso tu percepción como jefe tu percepción como profesor tu percepción como coordinador del programa si has visto que esto te ha funcionado si has visto que esto te ha ayudado si has visto así de forma subjetiva que esto impacta en la formación de los residentes de los fellows es muy importante ese concepto tuyo doctor Perry gracias a ustedes no sé si se nos fue el doctor ah no ahí lo tenemos we have you we have you you need to enable your mic we can't hear you nos quedamos sin silencio tienes el micrófono apagado doctor Enrique o doctor Amaya no tienes habilitado tu ok hay una pregunta hay una pregunta de Enrique Vergara ok es amazing to see the VR virtual simulación si quieres si está en español si quieres yo si la pregunta está en español habla en español ¿cuál sería el futuro de los modelos biológicos? es pronto es lejano cómo ves el panorama es importante hagan las preguntas en español si están en español y nosotros las traducimos ¿cierto? entonces aquí voy a ¿qué le haces en español? y acércate al micrófono eso es asombroso ver it's amazing to see how virtual yo quisiera saber tu opinión sobre de futuro cómo será el futuro en el uso de modelos biológicos para la para el aprendizaje no solo cardiovascular muy buena pregunta el futuro maravillosa esa pregunta y me gusta que haya quedado abierta que se haya hecho esa pregunta abierta porque me siento mejor cuando no hay reglas ni regulaciones alrededor de qué puedo hacer y qué no puedo hacer pero pero pienso que tenemos 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 gran fortuna Enrique de tener varios sectores e industrias que se están están convergiendo en que ya están utilizando modelos 3D de 3D en realidad virtual en medicina tenemos mucho que para ponerlos al día mucho que recorrer estamos atrás de otros sectores la industria de aviación es un ejemplo yo creo que tenemos todo tenemos mucho camino que recorrer para que estemos en un lugar donde podamos empezar a innovar y entrar al futuro como lo hacen en aviación yo creo que creo que la simulación yo creo que las simulaciones hasta este punto hasta este punto debe incorporarse activamente en los currículos de todas las universidades y residencias ese es el futuro que veo incorporado lo voy a hacer un poco otro controversial aquí y digo que los residentes tienen que dedicar o lo que voy a decir esta es mi opinión una cantidad significativa de horas en simulaciones fuera de la sala de operaciones antes de poner un pie en la sala de operaciones como si fueran pilotos y eso es para la sala de operaciones ahora por ejemplo y luego y en cada disciplina podemos decir lo mismo yo no creo que los fellows deben empezar empezar a hacer eco transesofágico antes de muchas 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 horas en un simulador porque porque hacer eco creo firmemente que los estudiantes deben entrar a la sala de operaciones con un conocimiento fundamental ya muy avanzado cuando lleguen a la sala de operaciones inmediatamente empiecen a reconocer patrones y a pensar en estrategias opuesto a llegar ahí con pensamiento idiosincrático y pretender ganar ese conocimiento ahí porque el problema con eso es que los educadores introducen variabilidad significativa a veces uno está trabajando con alguien que es muy buen docente y educador y otras veces excelente médico pero no buen educador entonces a veces algunos días son buenos para los aprendices y otros días no en teoría podemos tener y ahí es donde hay mucha ambivalencia y hay separación diferencia entre el desempeño entre los estudiantes de medicina y los fellows inmediatamente dicen no este residente no sabe tanto no conoce tanto y no tiene nada que ver con su inteligencia sino todo que ver con el entorno y el tipo de médico que le tocó o el docente entonces si podemos estergarizar la adquisición de conocimiento antes de introducirlos a ese entorno más variable a ese entorno donde no sabe quién le va a tocar y donde aprendizaje no es la prioridad sino el paciente entonces los ponemos en una senda mucho más sólida y más segura para llegar a ser expertos no sé es una pregunta amplia la que dice y hay toda otra discusión sobre el bienestar ¿no es cierto? el bienestar y el positivismo y si constantemente estamos poniendo a los estudiantes en un área donde están totalmente inseguros y sobre todo cuando hay tanto en juego cuando está la vida en juego de un paciente bueno pues yo no creo que le estamos haciendo un gran servicio en ese sentido digamos que es extraordinario mucho estrés ahora para ser provocadores yo quiero ver un futuro quiero ver meses meses de 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 simulaciones y prácticas con simulaciones estandarizadas antes de ver acción clínica y tocarlas a la operación eso es un poco controversial lo que estoy diciendo pero esa es mi opinión por tu respuesta tenemos también aquí en el chat una pregunta de la doctora Carolina García que nos dice buenas noches quisiera preguntarle al doctor si estas experiencias de aprendizaje usando simulación las han intentado con otras especialidades o profesiones relacionadas como cirujanos enfermeras entre otros y también que creo como cree que se puede implementar la educación interprofesional o sea teniendo las diferentes profesiones que están alrededor del anestesiólogo en la formación de los nuevos anestesiólogos me encanta que hayas hecho esa pregunta Carolina porque uno de los principales esfuerzos ahora es que la doctora se quede aquí en la universidad de Minnesota para que continúe haciendo este trabajo estamos rogándole que se quede hay mucho trabajo que hacer como como sugieres polivalencia disciplinaria crear diferentes entornos para diferentes órganos esto todo está en el camino vamos a hacerlo pero yo creo que lo que ella ha hecho es empezar este camino de interdisciplinariedad y ella ha mostrado que crear esta plataforma la que les mostré ahorita para el corazón es una prueba de principio para que lo podemos hacer para cualquier órgano y cualquier disciplina muy buena tu pregunta Carolina y anecdóticamente te puedo contar Carolina que los cirujanos están muy interesados los cirujanos sobre todo ya nos lo han manifestado en el Visible Heart Lab el corazón el laboratorio del corazón vivo es un entorno donde los cirujanos cardíacos pueden ir y de hecho los hemos invitado a aprender sobre de corazones reanimados ya ya tienen un programa activo donde hacen impresión en 3D de patologías para entender mejor la patología en términos de planificar las operaciones y cosas así especialmente cuando hay enfermedades congénitas o malformaciones congénitas y luego y hemos estado haciendo un poco de trabajo con ellos digamos desde el corazón el laboratorio de corazón visible ha trabajado con ellos en términos de de los sistemas ventriculares de ubicación de dispositivos ventriculares animación etcétera etcétera o sea que sí o sea esto definitivamente está expandiéndose a otras disciplinas y pero diría que una de las cosas que hemos hecho en la universidad de Minnesota con base en este trabajo la doctora Arango ha iniciado creamos un 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 centro de educación cardiovascular cardiovascular toráxico y estamos expandiendo nuestra nuestro alcance más allá de simplemente ecocardiografía tenemos impresión en 3D tráqueas tráqueas estamos enseñando a ubicar double tubos de lumen y bloqueadores bronquiales hemos dicho lo que tocas con tu pregunta es muy importante para 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 médicos y anestesiólogos que no están entrenados en cardiología sobre todo en términos de mantener sus habilidades y eso ubicar estos tubos de doble lumen y bueno y también estamos trabajando con los colegas de profusión y en desarrollar simulación oportunidades de simulación para que aprendan cómo trabajamos y que nuestros residentes y fellows aprendan sobre profusión al igual que bypass cardiopulmonar mejor dicho es el principio y lo hace muy emocionante es el principio de lo que se va a volver estoy seguro una toda una un 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 sabor multidisciplinario y de multiprofesionalidad como tú lo mencionas con polivalencia ahora tenemos herramientas estamos empezando estamos buscando gente como ustedes motivados interesados en este tipo sea en la universidad de minnesota o en cualquier parte en el mundo como vemos hay dos centros de colombia ya interesados los animamos a que ustedes también participen y esto viene simplemente necesitamos que nos manifiesten su interés y su motivación ahora que somos tan digitales tan basados en internet ya no hay excusa de no interactuar y especialmente después de la pandemia ya aprendimos cómo trabajar juntos en formas que no nos lo imaginábamos que vamos allá de estar físicamente juntos entonces bueno estamos ávidos de colaborar con ustedes con todos los que tengan ideas si quieran colaborar espero que ustedes sepan y entiendan que no hay ninguna idea ni muy grande ni muy chiquita para este proyecto estamos interesados por favor contáctenos muy clara doctor su respuesta y el abordaje sobre empezar a vincular a las diferentes profesiones a este tipo de educación yo quiero hacerle una pregunta y es es absolutamente claro que los anestesiólogos tenemos que desarrollar algunas habilidades técnicas y manuales y en esto la simulación nos puede ayudar a perfeccionar laringoscopia bloqueo bronquial bloqueos de nervios y otras tantas en la experiencia que ustedes tienen trabajando estos escenarios de simulación de tan alto perfil como han visto que se impacta el mejoramiento o el crecimiento de los anestesiólogos en formación de las habilidades no técnicas del manejo de recursos en crisis de comunicación asertiva de un mejor rol de liderazgo en los momentos de crisis esto también se impacta o definitivamente esto es algo más para fortalecer lo técnico y todo lo conductual se forma en otros escenarios esta pregunta increíble muchas muchas gracias muy buenas muy buenas preguntas yo diría que esto mejor dicho o sea lo que estamos tratando de crear acá es más técnico es más técnico pero 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 tu pregunta tiene tantas implicaciones agradezco mucho que hayas hecho esa pregunta como anestesiólogo tengas esa dimensión la diferencia entre lo técnico y lo no técnico y lo conductual y lo actitudinal digamos o sea por ejemplo nuestra meta de continuar mejorando el elemento técnico el próximo paso es esa es la retroalimentación cuando estamos jugando con VR no tenemos sentido de cómo es la retroalimentación táctica para para que puedas saber qué es tener una hay guantes que puedes ponerte pero cómo es tener en la mano una aguja todavía no hemos llegado a ese nivel de granular para ver cuánta presión tienes que ponerle a una aguja entonces entonces eso eso esto es más técnico cierto es más técnico pero 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 esa parte digamos o sea ya entramos filosófico ya entramos en un tema casi filosófico pero pero para pasar de novato a lo fundamental a los fundamentos muchos de nosotros por lo menos yo me enfoqué más o me enfoco más en si sabes qué droga dar o qué medicamento dar cuando hay una situación cuando hay una situación específica o sabes digamos qué específica qué qué imagen transesofágica necesitas ver cuando tienes mirar el flujo por la válvula mitral otra pregunta pero no hemos llegado al tema digamos de muy bien ahora yo ya sé cuál es el flujo a través de la válvula mitral entonces como lo comunico efectivamente al cirujano como lo dijiste tú comunicación asertiva pero pero yo creo que que hay oportunidad de construir sobre con esta plataforma esas habilidades para fortalecer o practicar lo no técnico como que después de para para y de tener esa práctica de enseñar asertividad justo después de la justo después de la de la realidad virtual porque no podemos simular de pronto también un evento trágico como tú dices una crisis como tú mencionaste para ver cómo cómo manejan hablar con 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 lo de la familia del paciente por ejemplo cómo manejamos esa situación interna y todas estas cosas se pueden simular se podrían simular hay evidencia de hecho de que la realidad virtual ayuda a los pacientes con demencia por ejemplo para manejar digamos su demencia eso se dedica a lo que se llama soft skills más que técnica esto no hay ninguna razón por la cual no podamos apalancar esta tecnología probablemente en conjunto con o con en combinación con otras tecnologías otros métodos de enseñanza o interacción humana posterior a la realidad virtual no queremos perder tampoco el salón de clase la interacción con el profesor pero podemos trabajar en esas habilidades blandas una pregunta extraordinaria y una y un área de digamos de foco y de interés para mayor investigación investigación y desarrollo de otras realidades virtuales que todavía no hemos ni tocado la punta apenas estamos empezando y es algo que podemos enfocarnos como sociedad muchas gracias por tu pregunta por su respuesta bueno tenemos por aquí otra pregunta en el chat que nos dice además de la llegada a la realidad virtual basada en tu experiencia hacia donde crees que va al futuro de la enseñanza en anestesia muy buena muy buena pregunta y se vuelve también filosófica digamos porque creo que estamos encontrándonos todos como anestesiólogos en un lugar en un momento histórico digamos donde histórico donde necesitamos volvernos más líderes asertivos líderes en la sala de operaciones y en el en el espacio perioperatorio la última década éramos masco nos veían hay clínicas de evaluación preoperativa preoperación gestión del dolor anestesia regional se está convirtiendo en un tema muy popular entonces creo que estamos expandiéndonos en 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 estados unidos estamos expandiéndonos en las unidades de cuidados intensivos y todo y todo esto requiere un nuevo rol y unas diferentes habilidades de liderazgo de los anestesiólogos entonces si tuviera que a ver hay muchas conversaciones dentro de esta conversación que tú tocas con tu pregunta o sea si yo pudiera imaginarme el futuro si estuviera con el control digamos de la bolita de cristal y crear un currículo de anestesiología para los de residentes y de docencia de educación diría que como comunidad estamos enfocados mucho más mucho más en liderazgo y habilidades de liderazgo necesitamos tener comités locales regionales y nacionales para liderarlos y canalizarlos iría hasta el punto iría hasta decirles que o sea muchas de las cosas que hacemos van mucho más allá de las habilidades técnicas desde un cirujano o sea tradicionalmente un cirujano era digamos era el líder tradicional de la sala de operaciones a mí me entrenaron de hecho en Boston era que sí sí es un esfuerzo de equipo pero siempre hay un capitán y el capitán y estamos más posicionados a ser capitanes de la sala de operaciones hoy en día que el cirujano en muchos casos es una conversación digamos de quién es el paciente y de quién va a ver el paciente después pero con la criticidad en un momento particular tiene que haber un coach y ese coach y ese coach puede venir puede venir del anestesiólogo en el futuro pero pero no viene sin entrenamiento en liderazgo yo diría que mi experiencia de del fenotipo anestesiológico es que somos somos más calladitos somos somos menos asertivos pero estas cosas vienen con la con la educación con la práctica y con un cambio de percepción ser un líder sigue el mismo continuo o trayectoria que ser un anestesiólogo o sea hay novatos hay que estudiar hay que novatos como líderes es importante entender los fundamentos del liderazgo los patrones las estrategias lo mismo que como nos entrenamos con la anestesiólogía hay que entrenar y no tenemos creo que estamos haciendo un mejor trabajo con los recientes pero todavía no es lo que necesitamos yo creo que necesitamos hacer una disrupción en esto y un cambio para ahí que no introducir educación de liderazgo formal mucho más temprano a los estudiantes de anestesiólogía para que lideremos desde el principio y que no aprendemos a liderar ya al final tres o cuatro años después de que ya nos hayamos graduado que es mucho más difícil muchísimas gracias vamos a hacer las últimas dos preguntas sabemos que que el doctor Perry está en un uso horario un poco complicado y que y que pues está haciendo un esfuerzo incluso físico para estar con nosotros entonces lo vamos a dejar dormir pronto esta pregunta la hace el doctor Jorge Rubio el doctor es un entusiasta en nuestra región de la simulación clínica para educación el doctor quiere saber basado en la experiencia que ustedes tienen en todo el montaje en cuanto a disponibilidad de recursos capacidad tecnológica que ya han logrado sortear pues dado que hacen hacen parte pues de la educación en el primer mundo ¿qué concepto tienes o ya han empezado ustedes a incursionar en educación basada en telesimulación usar simulación a distancia de pronto en países que no tengan las capacidades logísticas que ustedes tienen allí en la universidad de Minnesota y basar la educación en simulación a distancia aprovechando los recursos técnicos con que cuentan esa es nuestra visión esa es nuestra visión o sea en este centro de educación es esa precisamente es que todos los aprendices tengan la misma oportunidad no importa donde estén esa es nuestra meta muy ambiciosa si estandarizamos las oportunidades de aprendizaje en todos los tipos para todos los tipos de aprendices sin importar donde viva donde esté su clase socioeconómica y donde esté y lo que pienso con esto en mente lo que hemos tratado de prestar atención es el costo de las herramientas ¿cierto? porque es que antes costaba mucho dinero que puede que sí costó mucho crear esta plataforma pero tener acceso a ella no es tan costoso no es tan costoso como crearla entonces es nominal digamos o marginal comparado con el costo de impresión en 3D es muy barato y podemos enviarlo si no tienen la impresora se pueden mandar por Federal Express pues casi que al otro día llega y han sido bien recibidos las impresiones en 3D los rendering digitales están disponibles en línea y muchos son casi todos gratis las bibliotecas están creciendo es otra oportunidad para colaboración y los animo a que miremos como lo podemos hacer estamos ya colaborando con sitios que tienen muchas patologías congénitas y ofrecen también sus modelos 3D para crear renderings similares y francamente las gafitas ya no son tan costosas las gafas de realidad virtual entonces simplemente es tener un computador y las gafas un hospital o una universidad que tenga las gafitas y las comparta con comunidades que no tengan acceso o medio de compra o esos recursos digamos que y ya empezamos y ya empezamos estamos tratando de crear cuando la doctora Arango hablen con ella ella está tratando de crear una comunidad en África en este momento donde ella vamos a mandar tecnología a África para que ellos tengan oportunidades similares de estudio o sea bien importante o sea lo fascinante si entiendo al entender al tener más y más experiencia no hay la gente que está en la medicina no hay diferencia en inteligencia solo hay diferencia en oportunidades y tecnología si podemos estandarizar a través de acceso a bajo costo y de plataformas efectivas toda la generación de médicos del futuro va a participar a la vez recuérdame no sé si esa era la primera habría otra pregunta esa era la última o hay otra pregunta bueno no era realmente eso que si ya habían tenido experiencias en simulación a distancia y telesimulación pero quería agregar algo ya quería agregar tú viste la experiencia multiusuario colectiva siempre y cuando alguien tenga las gafitas de realidad los podemos invitar a espacio virtual donde puedan participar con nuestro grupo o cualquier otro grupo que tenga las gafitas de realidad virtual es una parte muy emocionante pueden unirse a nuestras conferencias clínicas ustedes pueden hacerlo y vamos a poder nosotros también unirse a las de ellos en un futuro muchas gracias por esa pregunta perfecto tenemos por aquí la que sería nuestra nuestra última pregunta antes de eso Enrique tienes la mano levantada o se quedó levantada desde ahorita no quería decirle al doctor Perry que he usado el simulador tengo las gafas de realidad virtual he usado la plataforma y me parece desde el poco uso que le he dado que ha sido personal y con un solo fellow que me ha parecido una forma nueva experimental gratificante de enseñarle a un fellow las vistas sin afán sin digamos andar con la premura del tiempo y analizar todas las estructuras a fondo que me parece una herramienta de verdad invaluable para aprender y enseñar y felicitarlo a él y a la doctora Susana por esa iniciativa de todo corazón muchas gracias yo visité visité Colombia una vez es un país extraordinario y bellísimo si hay cualquier oportunidad personalmente me traigo las gafas si quieren cuando me inviten y hacemos algún ejercicio estoy muchas gracias doctor Enrique bueno pues aprovechar antes de la última pregunta decir que las puertas de nuestra ciudad están abiertas solo déjenos saber cuando cuando se quiere pasar por aquí y algo y algo nos inventamos y trabajamos juntos con esta gente que de verdad está muy animada en conocer nuevas nuevas técnicas y seguir mejorando como profesionales pero también como formadores de profesionales esta pregunta final también es algo filosófica también es algo como de hacer como un análisis de lo que ha sido la historia y de que pudiera ser el futuro muchos de nosotros somos generaciones de anestesiólogos que aprendimos anestesia basados en preparar ponencias con powerpoint ¿crees que todavía sea de utilidad en nuestra época o en la época actual poner a los residentes y a los fellow a preparar actividades de powerpoint o crees que deberíamos migrar a escenarios simulados y a escenarios clínicos en un 100% otra muy buena pregunta ustedes hacen muy buenas preguntas bueno que te dijera de pronto me he suavizado un poco me he alejado de ese rigor digamos clásico de pensar en hacer las cosas completamente de una manera o completamente de otra yo soy flexible o sea mi intuición me dice que una combinación de las dos probablemente es más saludable y lo mejor una combinación y yo creo que el powerpoint tiene su lugar o sea para aquellos que están en la audiencia que han tratado de implementar nuevas cosas estoy seguro que han encontrado resistencia y escepticismo y esa resistencia probablemente no se debe a que a que la gente no 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 les guste la innovación sino o sea les gusta el ritual asociado a hacerlo como les gustaba hacerlo o como están acostumbrados y les quitamos ese ritual esa práctica y esa costumbre de cómo están con lo que saben y cómo están acostumbrados a aprender y a entender si lo hacemos no vamos a lograr persuadir entonces yo creo que es un tema gradual es un tema de yo creo que va a haber una migración suave y gradual hacia esto pero creo que leer libros preparar powerpoints preparar presentaciones leer manuscritos esto todo son cosas que todas con las que crecimos y no vamos a hacerlas de la noche a la mañana yo creo que seguimos todavía creo que seguimos aprendiendo de los libros poder leer y poder tomar información de muchas áreas no solo de un libro y armarlas y montarlas en una presentación en un manuscrito en un powerpoint y poderlas sintetizar y comunicar de una manera que alguien la entienda es una habilidad que todavía tiene su lugar entonces yo dudaría mucho en ver de pasar de la noche a la mañana a esto totalmente pero espero que podamos integrar más y más realidad virtual y simulación donde este tipo de tecnologías sean aplicables de manera más prevaleciente bueno no queda más que agradecerle por su inspiradora conferencia yo pienso que nos trae muchos retos a futuro por estar esta noche con este público aquí en Medellín que estuvo bastante motivado por su presentación repetirle nuevamente aquí en Medellín cuando quiera estar puertas abiertas Sadea estará muy pendiente de usted por si en algún momento podemos trabajar juntos en algún proyecto de nuevo a Susana Arango muchísimas gracias por ser ese puente por haber hecho posible que Medellín y que Sadea tuvieran visibilización dentro de su grupo docente dentro de la gente que según nos ha contado la ha acogido también y la ha motivado tanto para hacer todo este trabajo que ella ha estado haciendo por la donación que le hizo a la Universidad SESA Sadea respecto a estos elementos de realidad virtual estamos increíblemente agradecidos a todas las personas que vinieron esta noche estuvimos conectados más de 70 personas durante la actividad nada con esto yo pienso que queda instalado nuestro congreso Nacianceno Valencia espero que sean tres días de de mucha satisfacción académica que ustedes encuentren nuevas argumentos científicos para ofrecerle a los pacientes un cuidado cada vez mejor espero verlos a la mayoría de ustedes mañana en el auditorio y nada una feliz noche doctor Perry muchísimas gracias nuevamente no hay palabras para decir lo satisfechos que quedamos con la actividad de esta noche wonderful wonderful gracias buenas noches